Hasta que escucho, hey, el de negro, y yo andaba de negro, cuando volteo la cabeza a la izquierda y hago como que... Saludísimos a todos por acá, JM, de nuevo con ustedes. Hoy les traigo un videazo, un video que me han pedido bastante, así que nada, vamos a lo que vinimos y disfruten del video. Nosotros fuimos a Venezuela este año, exactamente, emprendimos nuestro viaje en el mes de febrero de este año, en el año 2022, y duramos en Venezuela dos meses y medio, aproximadamente. Miren, yo tengo pasaporte europeo, pero sin embargo decidí viajar con mi pasaporte venezolano. Está vigente todavía, así que dije, ¿por qué no? Aparte, sabía lo que se me venía, sabía que tenía que atravesar una frontera bastante complicada, atravesar el puente Simón Bolívar, que une ambas fronteras o a ambos países, específicamente desde Cúcuta, suelo colombiano, hasta San Antonio del Táchila, suelo venezolano. Yo la verdad quise viajar con mi pasaporte venezolano. Como les dije al principio, sabía lo que se me venía, sabía que iba a atravesar una frontera complicada y viajando con el pasaporte venezolano iba a llamar menos la atención o iba a pasar más desapercibido. Bueno, a todas estas emprendimos nuestro viaje, pero no desde Portugal, que es el país donde actualmente vivimos, sino desde España, específicamente desde Madrid. Y muchos me preguntaron, ¿por qué desde Madrid y no desde Portugal, desde Porto o desde Lisboa, que es donde están los aeropuertos principales? Bueno, sencillamente porque el viaje saliendo desde Madrid nos salía un poco más barato. También decidí viajar hasta Colombia y luego entrar por la frontera, ya que en el momento en que yo viajé en febrero, muchas aerolíneas no estaban viajando directamente a Venezuela, no estaban entrando a Maiketía, que es el aeropuerto internacional de Caracas. Y había muchos peros, había muchas trabas, así que queríamos ir, ya estábamos decididos y no nos íbamos a echar para atrás. Nadie nos iba a quitar esta ilusión, así que buscando una y otra manera, encontramos la forma de entrar a Venezuela, que fue Madrid, Bogotá, Bogotá, Cúcuta, y desde Cúcuta a atravesar la frontera por medio del puente Simón Bolívar. Emprendimos nuestro viaje y llegamos desde Madrid al Dorado, aeropuerto de Bogotá, es decir, ya estábamos en suelo colombiano. Llegando a Bogotá, tuvimos que sellar pasaporte, obviamente, porque estábamos entrando al país, estamos entrando a suelo colombiano. Después de mostrar todos los requisitos pertinentes, como lo fue el certificado de vacunación digital, así lo teníamos nosotros. Claro que había muchas personas de otros países que lo tenían en papel, en físico, también fue aceptado. Bueno, después de pasar todo ese proceso por migración, salimos de esa parte y nos dirigimos a tomar un taxi, porque nosotros teníamos una reserva de hotel. ¿Y por qué reservamos un hotel? Porque nuestro vuelo hacia Cúcuta salía al día siguiente de haber llegado a Bogotá. Y luego al día siguiente, a las 6 de la mañana, estábamos nuevamente en el aeropuerto para esperar el avión que salía a las 8 de la mañana con destino a Cúcuta. Hasta este punto todo bien, pero tengo que hacer un paréntesis para aclararles que desde Madrid a Bogotá viajamos con la aerolínea Iberia, pero no fue la misma aerolínea con la que viajamos desde Bogotá hasta Cúcuta. Desde Bogotá hasta Cúcuta viajamos por la aerolínea Latam. El vuelo desde Bogotá hasta Cúcuta dura aproximadamente 45 minutos y al llegar al aeropuerto de Cúcuta no tienes que sellar porque ya sellaste anteriormente en Bogotá. Así que solo te queda bajarte del avión y proceder a buscar tus maletas. Ya luego que tienes tus maletas estando en el aeropuerto de Cúcuta, solo te queda salir del aeropuerto y tomar un taxi con destino al puente Simón Bolívar. En este caso ya el papá de Estefany nos estaba esperando, así que él ya tenía todo preparado, ya tenía el taxi listo a la espera. Así que solo fue subir las maletas y emprender el camino hasta el puente. Este puente es el que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, suelo venezolano. Y como se podrán imaginar, venía la parte más complicada del viaje. En ese trayecto del aeropuerto de Cúcuta hasta el puente Simón Bolívar, llegas a un punto un poco antes de llegar al puente en el que el ambiente se pone un poco tenso, un poco pesado, porque se te empiezan a atravesar en el camino, cosa de que el taxi se tiene que frenar totalmente en medio de la calle. Personas, en este caso muchachos o chicos muy jóvenes, que empiezan a ofrecerte sus servicios para cargarte el equipaje, llevarte tus maletas mientras tú atraviesas el puente Simón Bolívar. Estos muchachos te pueden perseguir, incluso empezar a correr o a trotar y hasta colgarse en la ventanilla del auto en el que vayas y seguir siendo insistente y hasta llegar a ser invasivo para tratar de convencerte de que le dejes llevar tu equipaje durante todo el recorrido que se te aproxima. De hecho, en el video anterior que les subí sobre cómo crucé la frontera desde Colombia a Venezuela, les mostré una parte donde uno de estos muchachos o chicos jóvenes se molesta y toma una actitud desafiante porque me ve grabando con la cámara. Y él se lo tomó personal, pensó que yo lo estaba grabando a él, cosa que no era así. Yo estaba filmando la entrada a mi país, la experiencia llegando a mi país. Y bueno, a raíz de que él se lo tomó personal, empezó a perseguir el taxi en el que íbamos. Para nuestra mala suerte, el tráfico se puso pesado, así que el taxi en el que íbamos no pudo avanzar de manera rápida y el chico seguía rondando y rondando el vehículo. Cosa que para nosotros nos preocupaba porque una cosa es ir adentro del vehículo y otra cosa es que no sabíamos qué iba a pasar cuando llegásemos al puente Simón Bolívar, que nos teníamos que bajar del taxi. Ahí qué iba a pasar, no sabíamos qué iba a hacer él, qué actitud iba a tomar o si iba a llegar con sus amigos. Muchos escenarios nos pasaban por la cabeza. Con nuestra cédula en mano pensamos que llamaríamos menos la atención a la hora de que nos retuvieran, nos pararan o nos pidieran que mostráramos nuestro documento de identidad. Inmediatamente al tener nuestra cédula en mano, procedimos a repartirnos las maletas entre el papá de Stephanie, Stephanie y yo, para que si ninguno llevara exceso de equipaje, porque sabíamos, nos habían dicho que a los guardias o los policías les llama la atención ver una persona con dos o más maletas. Les estoy contando tal cual lo que nosotros hicimos. Creo que son las mejores recomendaciones para ustedes. Bueno, comenzamos nuestra travesía a atravesar el puente Simón Bolívar para llegar a la ansiada Venezuela, a nuestro país. Y como cosa rara, a mí me ha llamado, me ha empezado a llamar un tipo, un hombre. Pero no me percato porque no veo a nadie alrededor que tenga un uniforme de policía, un uniforme de guardia, de militar, así que voy tranquilo. De hecho, me parecía extraño que no hubiesen tantos militares o policías en el camino. Y de bueno, quizás es muy temprano todavía, pero mejor para nosotros, pensé así. Hasta que escucho, hey, el de negro. Y yo como que vuelvo a escuchar una segunda vez, hey, el de negro. Yo, sí, yo andaba de negro. Cuando volteo la cabeza a la izquierda y hago como que... Y este hombre me dice, sí, usted, venga por acá. Me llama la atención, me causa curiosidad porque este hombre no estaba uniformado, no estaba identificado con ningún uniforme de policía o militar. Sin embargo, me acerco para no buscar problemas, para no tomar una actitud o que él pensara que yo tomara una actitud desafiante. Y le digo, sí, dígame. Este hombre me dice, ¿hacia dónde se dirige? Yo digo, bueno, San Cristóbal, que de verdad era la ciudad donde yo iba. Documento de identidad. Obviamente, como les había dicho, yo tenía mi cédula en mano. De una vez, aquí está. El hombre simplemente la vio y me dijo, siga. Yo, bueno, seguí sin mayor alboroto, sin preguntarle nada. Quizás si el hombre me hubiese puesto alguna traba o alguna cosa, yo le digo, bueno, usted también identifíquese porque usted no tiene un uniforme, no tiene un carnet. Pero bueno, como el hombre no dio pie para nada, yo tampoco me iba a poner cómico y seguí mi camino antes de que se arrepintiera. En ese momento yo estoy siendo interrogado por este señor que no sé de dónde salió ni a qué organismo policial pertenecía. Estefany y su padre no se frenaron a ver qué era lo que pasaba porque la idea era, como les dije, que cada quien pasara como si iba solo, cada quien con su maleta, no nos conocemos, no nos hemos visto. Ellos sí, obviamente, se dieron cuenta, bajaron un poco el ritmo, pero no se frenaron para no llamar la atención, obviamente. Pero bueno, después de que yo terminé con este señor, todo bien, por fin llegamos a Venezuela sin ningún otro inconveniente. Pero esto se los cuento para que tengan mucho cuidado, mucho ojo de que así no vean personas vestidas de militares o de policía, no bajen la guardia, no se descuiden porque ustedes no saben quién los está viendo. Ojo, nosotros no sellamos la entrada a Venezuela. El único sello de nuestro pasaporte lo hicimos en Bogotá. Como les dije, queríamos pasar desapercibidos. Y pensamos que sellando pasaporte para entrar a Venezuela, ellos podían ver, ustedes saben que ellos revisan. Cuando vean que los últimos sellos eran de Europa, podían, epa pajarito, usted viene de Europa, venga por acá, que usted trae algo bueno por ahí. Otra cosa que no nos convenía era porque pensábamos a la hora de salir, de sellar la salida, pensamos que podíamos encontrarnos una larga fila de personas, una larga espera, así que por ningún lado nos convenía. Terminando de llegar a suelo venezolano, en este caso específicamente a San Antonio del Táchira, ya depende de cuál sea tu destino, si vas a Caracas, si vas a Maracay, si vas a Valencia, si vas a San Cristóbal, bueno, ahí vas a tomar un taxi por puesto, un bus. Siempre hay personas que están ofreciendo los servicios de viaje. Ustedes ven que gritan Caracas, Maracay, Valencia, Maracay, San Cristóbal, Barquisimeto. Ahí ustedes van a preguntar el precio y van a ver cuál es la mejor opción que les conviene. En este caso, para las personas que no van a San Cristóbal, al estado Táchira, no les puedo proporcionar otro tipo de información ni precios, porque como les dije, yo iba a San Cristóbal. Y en este caso, el papá de Stephanie ya tenía un taxi esperándonos, así que solo fue subir nuestras maletas y empezar nuestro camino nuevamente. Pero no podíamos cantar victoria, a pesar de que ya estábamos en suelo venezolano, todavía quedaba pasar por un alcabalo, por un punto de control que es bastante complicado, es bastante pesado y todo, sea la ciudad que sea, tienen que pasar por ahí. Por fin llegamos a este punto de control, que no lo voy a mencionar para no entrar en detalles, pero que muchos ya lo deben saber, ya muchos se lo deben imaginar. En este punto de control, obviamente nos retuvieron cinco minutos, nos preguntaron que de dónde veníamos. No se pongan a inventar a decir que ustedes vienen de Europa, de España, de Suiza, de Luxemburgo, de Portugal. No, nosotros dijimos que veníamos de Colombia. Y cuando nos pidieron que mostráramos nuestro documento de identidad, igualmente optamos por sacar nuestra cédula de identidad, nada de pasaporte. El pasaporte apenas nos bajamos del taxi y empezamos a cruzar el puente, lo guardamos, lo desaparecimos. El guardia nos preguntó que si traíamos equipaje, nosotros obviamente le dijimos que sí, sin ningún temor. Normalmente muchos proceden a abrir la cajuela o la maleta del vehículo para revisar o por así sea por encima del equipaje. En este caso, este señor no procedió a hacer nada, es decir, no molestó mucho, simplemente nos preguntó si traíamos equipaje. Nosotros le dijimos con total confianza que sí. Igualmente nosotros no teníamos nada que temer porque no llevábamos nada de valor en el equipaje. Por eso fuimos tan precavidos. De hecho, le dijimos a nuestra familia de Portugal que lamentablemente que nos disculparan, pero no queríamos llevar nada que ellos quisieran enviarle a nuestros familiares en Venezuela por todo esto, para no pasar malos ratos, porque nos podían sacar las cosas, nos podían retener algunos artículos, entonces es mejor evitar. Por eso llevábamos en el equipaje absolutamente y únicamente ropa. Pero bueno, en fin, que terminamos de pasar este punto de control y a partir de ahí hicimos, uff, pudimos respirar profundo y empezamos a disfrutar nuestro viaje. ¿Que esto debería ser así? Claro que no. Que tengamos que sentir miedo, que tengamos que sentirnos incómodos en todo este proceso para entrar a Venezuela por esta frontera, tampoco es justo. Pero si bien nosotros pasamos así, sin ningún contratiempo, hay personas que no han corrido con la misma suerte, hemos escuchado muchos cuentos, muchas historias y por eso nosotros tomamos todas las previsiones y precauciones posibles. Así que hemos llegado al final de este video. Si te gustaron estos tips, si te sirve o te sirvió o te servirá porque estás planeando viajar a Venezuela, no olvides suscribirte al canal aquí o por aquí y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. No está además el respectivo like, la manito arriba para que si YouTube recomiende este video a más personas que lo puedan necesitar. Se les quiere y nos vemos en el próximo video.